Música Este martes se realizaron los funerales del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Elmer Cisneros. En el cementerio Sierras de Paz se llevó a cabo la ceremonia, luego de que el lunes se hiciera un homenaje póstumo a Cisneros en la UNAM Managua. El gobierno decretó tres días de duelo nacional por su muerte.